¿Las mesas están con nombres? No, supongo que pondrán... No, creo que se vaya después. A no ser que quieran hacerlo ahora, porque como viene a comer, no lo sé. A ver, tendría que ir. Y los del protocolo suyo, como vinieron y lo vieron, pues insistieron en que no se lo podía perder. ¡Va a correr! Como sus horas, los martes, y aquí se van a otro lado, y luego a otro. Por eso que comeran en el río, a no ser que vayan a hablar antes de comer, no saben ya. A ver, que aquí tampoco lo han estado.